Sober preparado El derecho Aquí viene Strike tirándole el tercero Se va ponchado aquí Taveras para el lado Número 2 Si la tos te ataca pide el doctor de la tos Dulcibrón Es de Feltrex Y esos picheos de bolas rápidas Se le podría decir a Racing Que van subiendo Inclusive en grandes ligas están causando mucho efecto Y aquí lo vimos como le lanzó A Leónita Taveras en 2 y 2 Iba subiendo, al principio parecía que venía Como en la cintura Entonces fue subiendo Y ya después es casi imposible detener el bata